la ley del perdón que dice simplemente que usted está sano mentalmente hasta el grado en que puede perdonar libremente y olvidar las ofensas su habilidad oigan bien su habilidad para perdonar a los demás es la clave que determina su felicidad y su éxito en la vida su habilidad para perdonar a los demás es la única forma y la manera más efectiva de eliminar la culpa su disponibilidad oye bien para perdonar a los demás y olvidar ofensas es una determinante importante que indica que si usted está o no actuando como un ser humano integrado ok porque la tendencia de estar culpando a los demás y de estar guardando rencores es una tendencia patológica infantil oye bien que posee todas las personas que están enfermas mentalmente o sea que están enfermas de la mente esa habilidad oye bien para perdonar libremente a los demás es la marca del ser humano el ser humano iluminado se los dice el rey del colo